y muy buenas gente de youtube como están en un nuevo vídeo de minecraft en bueno en un nuevo tutorial sobre bueno en este caso tutorial no más o menos como una explicación de cómo hacer para que el minecraft te vaya mejor o te vaya menos optimizado a mí sí sí no está que veo un poquito un poquito laje es porque bueno estoy teniendo varios programas abiertos así que esa es la primera la primera parte que les doy nunca tengan más de por así decirlo nunca tengan más de tres programas abiertos a jugar al minecraft porque suelen haber programas que quitan mucha memoria ram y pues al tener ese tipo de programas pues hay riesgo de que el minecraft te vaya un poquito laje como a veces a mí me va entonces ese es el primer paso no tener un minecraft abierto así que bueno ya una vez comentando esto vamos a las configuraciones que utilizo bueno primero que nada vamos a opciones aquí ya estamos en opciones ahora vamos bueno esto no tiene que ver lo importante es este gráficos vamos a gráficos bueno aquí en gráficos chicos siempre les recomiendo que lo pongan esto en gráficos rápidos si en gráficos rápidos esto lo de los gráficos pongan los rápidos porque si los ponen detallados y eso pues el minecraft les va a consumir mucha mucha memoria ram y va a ir un poquito lag a la hora de grabar si es que ustedes quieren grabar si no y si quieren jugar el minecraft normal sin grabar les va a ir mejor porque la grabación también quita un poquito de ram así que pues ese es de ese es un problemita que hay que solucionar pero bueno eso es lo que sucede suavizado de iluminación esto lo dejan en 100 tamaño de interfaz lo dejan automático esto no se cambia porque si no pueden haber problemas que ya no se corrijan así que eso déjenlo como está brillo moderado no tiene nada que ver aquí dynamic likes esto si lo quieren quitar quitenlo porque también consuma consume muchos ojo este tutorial lo estoy haciendo para gente que tiene una pc un poquito de media de gama media baja para jugar al minecraft esto de dynamic likes quitenlo porque la verdad que estos de luces dinámicas son muy consumen un poquito de ram así que pues si lo quitan va a ir mejor si lo dejan en sí tampoco no va a afectar mucho pero si les va a ir mejor bueno esto lo vamos a dejar para lo último esto de aquí vamos aquí al renderizado chicos el renderizado siempre es importante que el renderizado lo dejen en 4 si es muy importante que lo deje bueno no en 4 depende si su casa y su pc es gama baja déjenlo en 4 si no pueden dejarlo en 8 o hasta incluso 10 pero en 4 en déjenlo en 4 si tienen una computadora de gama baja yo lo dejo en 4 porque mi computadora es de gama de gama media alta entonces como la tengo de gama media alta yo lo tengo que usar en 4 porque yo grabo entonces como grabo bueno si ustedes graban también déjenlo así pero como yo también bueno evidentemente estoy grabando mis gameplays y tal de déjenlo en 4 dejó en 4 para que les vaya mejor y no haya mucho problema y no se note tanto el lag de la pc así que bueno si tienen una computadora de gama igual a la mía pero no graban déjenlo en 8 y si tienen una computadora de gama alta pues también déjenlo entre 10 y 15 por ahí para que se les vea mejor fps sin límite es importante que pongan fps sin límite porque si le ponen sin s n s y n les va a ir muy mal el minecraft se va a estar trabajando cada rato así tengan 44 de renderizado aunque tengan esto sin límite o bueno este que evidentemente con una restricción se va a quedar solo en esta restricción y no va a poder llegar a más así que déjenlo sin límite para que lleguen los fps es que se pueda la pc balanceo de cámara esto si déjenlo v veo esto también déjenlo indicador de ataque de vida también dynamic folks y ahora vamos a estos chicos aquí ya son otras opciones y aquí ya son otras opciones que es shaders bueno los shaders yo los recomiendo que no dejen ninguno si van a si no van a grabar déjenlo en shaders ninguno o si quieren alguno pónganlo tienen una una pc de media de media alta déjenlo así que bueno vamos a detalles aquí es cierto aquí nubes no bueno nubes si quieren también las pueden añadir nubes por defecto tal a mí no me gusta usar nubes así que las dejo no árboles rápidos árboles rápidos esto déjenlo así como está cielo sí sí porque si lo quitan es va a quedar un poquito muy feo déjenlos y sol y luna no importante que esto lo tengan no para que no se vea mucho la luna y esto neblina rápidos esto sí es necesario neblina déjenlo en rápido bloque translúcido rápido ítem caídos rápido viñetas rápido y colores pantanos así altitud de nube no esto de quiten lo nieve y lluvia rápidos estrellas y mostrar capas y distancia de neblina 0.8 y teme mano si sombras de entidades y alternative blogs si y biomas suavizados y esto déjenlo así para que ya se vea bien esto tampoco no cambia mucho esta es mi configuración así que si esto lo tienen diferente cámbienlo al que está aquí si lo quieren cambiar no claro evidentemente parece entraron al vídeo no entonces ya está aquí detalles animaciones bueno es en esto no hay yo es en esto prácticamente los quito todos quito todos lo único que tengo es animación de fuego animación de lava y animación del terreno es lo único que tengo así que bueno eso es lo demás quiten lo balanceo de cámaras bueno esto ya lo vimos y ahora vamos a la calidad la calidad suavizado de minimap déjenlo en 1 en 1 queda la verdad que queda muy bien filtro ansiotrópico esto no eso quiten lo claridad de agua no pasto bonito no fuentes personalizadas y texturas conectadas detallados bueno esto ya yo les recomiendo que si esto yo lo uso porque tengo como les dije una pc media alta pero si tiene una pc muy ya de plano muy mala déjenlo en rápidos cielo personalizado si justamente y modelos si en shift texturas y y esto el tipo de minimap más cercano este es el más cercano anti-analyzing no esto quita esto déjenlo no mops a la teoría si mejora de nieve no colores personalizados y textura pero las texturas naturales también y objetos personalizados y y custom estos de gustos si esto va bien así que bueno ahora vamos a bueno rendimiento creo que fue así vamos a rendimiento chicos en rendimiento es importante que estabilizar fps es déjenlo en no renderizado rápido no actualizaciones de chunks uno es importante uno y lo demás pues no lo demás prácticamente no lo único que tienen que tener es el real las actualizaciones de chunks que es uno actualización tú así que bueno ahora vamos a dar a otros aquí esto ya es muy importante medidor de la esto si lo quieren ponerse ya es muy a su gusto medidor del arte book que todo esto es muy a su gusto para medir las especies yo lo activo aquí me va a aparecer y lo quito no y bueno aquí me va a 76 fps se va variando pero me va entre 60 y 70 fps para que les vaya bien el minecraft medidor de y me va a 70 fps es grabando esto es algo muy complicado de conseguir ahora medidor de de la esto esto creo que sólo son en los servidores porque aquí en los mundos no suele haberla así que esto sólo usan los servidores si es que lo quieren usar es muy a su gusto clima bueno si lo quitamos también va a afectar así que esto déjenlo si pantalla completa también porque si no se les va a hacer poner en modo ventana visión en 3d bueno si lo ponemos así nos puede joder el pc así que bueno a mí me lo acabo de joder y de hecho esto déjalo no es importante que lo dejen en no siempre lo de abajo bueno esto creo que lo del 6 póngalo por defecto esto déjenlo aquí por defecto lo de aquí abajito debujo no advanced tool tips no tiempo por defecto resolución por defecto y auto guardado 6 minutos bueno eso ya es importante así que bueno chicos por así bueno esto es un poquito mi configuración la que yo he estado usando a lo largo de lo que he grabado con el minecraft vital esto es lo que las configuraciones que estás usando vean bueno esto aquí el minecraft se pone como efecto como efecto 3d esto de efecto 3d como ven quita mucho a mucha ram así que esto es importante que lo quiten porque esto nos puede joder en algún momento del estar grabando y tal la verdad que le quita muchos fps así que yo en otro esto quiten la totalmente visión entre en 3d totalmente quiten lo y bueno lo del show show hell errors eso es para lo del open hell no es sobre algunas carpetas que tiene el minecraft si tiene algunos errores eso yo les recomiendo que lo dejen en sí porque al momento de que se cierra el minecraft o tienes algún problema por porque se te trabo y ya no respondió pues ahí te puede aparecer un poquito en la consola sobre qué error tuvo no que error fue fue el que tuvo y bueno esto ya es por el momento así está bien chicos así que bueno esta es la configuración ahora pues ya una vez de esto música y sonidos de aspecto esto ya no va a ir esto no va a ir chicos entonces pues bueno pues bueno chicos así más o menos la configuración que tienen que estar utilizando ustedes si es que quieren que tengan esos esos 70 fps cuando graben porque cuando no graben chicos ahorita si yo paro la grabación no van a ver cuántos fps tengo pero cuando yo cuando yo no grabo prácticamente subo hasta los 100 150 fps sin grabar eso es muy importante así que bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado este primer tutorial que estoy haciendo acerca de minecraft voy a venir haciendo más tutoriales así que bueno ya sin nada más que decir chicos nos vemos hasta la próxima gracias por haber visto el vídeo y espero que les sirva ánimo a todos los que están empezando gracias nos vemos